Hola Saco de Cotorra, ¿quieres gastarte 10 euros en un minuto? Sí Pues tienes que meter estas dos X en los vasos La X no se puede mover adentro del vaso Y el vaso tiene que estar intacto ¿No puedo tocar el vaso? No Puedo mover los palillos del vaso Pero tienen que estar de la misma forma Joder, yo creo que me ha dado la respuesta O sea, yo creo que esto sería, dale 3, 2, 1, ya Yo creo que esto sería así No Este es uno, ¿no? No, eh, mal Coño, ¿cómo que más tú? Joder No tengo ni idea tú A ver Muevo esto aquí así No Y luego esto Vale, entonces hago esto No Tampoco Tampoco Serio, tío Entonces no sé, la verdad La verdad que no sé Muevo esto aquí No Tampoco Tres, dos, uno Ya Entonces, ¿cómo es? Muevo este aquí Muevo este aquí Y luego estos dos aquí Gracias Adiós Eso es una mierda